Mucho picón, comprometido con el desarrollo de Huanco, esta vez arribó al centro poblado de Las Moras, en la parte alta, en el asentamiento humano Mi Perú, donde recibió el afecto y respaldo del pueblo, quienes aguardaban para concretizar la formalización de sus predios. Y es que a través de un importante convenio entre la Dirección Regional de Agricultura, se transferirá el terreno a los moradores de esta zona, para que puedan tramitar sus títulos de propiedad. En dicha reunión, Lucho Picón refirió, la voluntad política para hacer realidad la formalidad de sus terrenos, es decir, la titulación de predios. Y hacer de vuestro conocimiento que hemos conversado ya, en varias oportunidades, con vuestros dirigentes, con vuestros directivos, y hemos desarrollado un plan integral de trabajo. Sabemos que acá en Nuevo Perú, el problema álgido es la titulación de predios, la titulación de tierras, donde nos hemos fijado metas para darle la solución integral a esto. Hay legislación, hay leyes, hay normas que tenemos que respetar. No podemos irnos sobre las normas y creemos que la titulación de tierras, que es el deseo de todos y cada uno de ustedes, sea plasmado en el corto plazo. Es así que el gobernante del pueblo dejó abierta la disposición de trabajar para hacer realidad un proyecto integral en la titulación de sus predios, las cuales se harán realidad cuando el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección Regional de Agricultura, transfiere el terreno a la Municipalidad de Huánuco. Por eso hemos querido que esté el día de hoy el Director Regional de Agricultura, que es el encargado de elaborar y de diseñar sus trabajos, y también el Director de Comunidades Campesinas de la Dirección Regional de Agricultura, el Ingeniero Travesaño, el Ingeniero Kruger Acuña, que es el Director Regional de Agricultura, para que ellos les expliquen los trabajos que se han avanzado. Para mayor entendimiento, el Director Regional de Agricultura explicó a los presentes. Amigos de Nueva Perú, precisamente como nuestro presidente ya indicó nuestra presencia, hoy día se debe pues a que se tenga que hacer los trabajos de formalización y titulación de estos pedios que se encuentran en Nueva Perú. Entonces ya se han venido haciendo los trabajos de meses anteriores, de meses anteriores trabajos, precisamente por encargo del señor presidente, por encargo del doctor Luis Piconquedo, nosotros estos trabajos, la parte técnica, hemos ya venido trabajando, y ahora ya se encuentra prácticamente en la fase final para hacer, pues no transferir a ustedes, para hacer prácticamente el proceso de formalización que estamos trabajando, el día viernes, todo el equipo de la Dirección Regional de Agricultura, tanto la asesoría, tanto la asesoría y más comunidades, han venido trabajando. Entonces en este sentido, posiblemente la primera semana de noviembre, la otra semana, ya esté concluido la parte que corresponde pues a lo que es la formalización, ¿no? La formalización y el levantamiento topográfico, la elaboración de la memoria descriptiva, y finalmente pues para ser transferida a ustedes. Yo entiendo, entiendo sinceramente que ustedes necesitan pues tener un techo, necesitan, pero también vivir dignamente, ¿verdad? Entonces esto tenga que ir acompañado de repente, no con saneamiento básico, lo que es electrificación, agua, desagua y toda esa situación de cosas. Entonces en este sentido pues la predisposición de nuestro presidente regional es precisamente lo que tengan todos ustedes. Entonces primero, la primera etapa es la formalización y la articulación, y la segunda etapa vendrá pues lo que es precisamente los alimentos básicos, la electrificación y todo ello. Entonces yo creo que la voluntad política está, entonces en base a eso nosotros venimos trabajando pues, entonces los ocho sectores, no solo este sector, sino los ocho sectores, estos terrenos son del Ministerio de Agricultura, y que hoy día pues es la dirección regional de agricultura dentro del gobierno regional urbano. De esta forma existe la voluntad política de parte de Lucho Picón para facilitar una calidad de vida digna a nuestros hermanos de esta zona, ya que con este avance se permitirá próximamente la realización de un proyecto integral para ocho asentamientos humanos en titulación y posteriormente el saneamiento básico que en mediano plazo se debe concretar. De manera integral, no solo se está trabajando con Nuevo Perú, también se está trabajando con Las Pampa, también se está trabajando con Doste Ferreros, con Jorge Chávez y otros asentamientos humanos más de esta parte alta de la región, de la ciudad capital de Huánuco, pero con el deseo de que se solucione ya, que no estemos en más tiempo con este problema y creemos que de esta manera sí estamos comprometiéndonos con ustedes. Voluntad y capacidad es muestra de Lucho Picón para el desarrollo de los asentamientos humanos, Por eso, Lucho Picón debe continuar. Lucho Picón, presidente regional. Es así que el pueblo agradece el gesto de trabajo de Lucho Picón. Con humildad, presidente regional. Marca las pelotas del ARI. Lucho Picón, presidente regional. Gracias.